¡Suscríbete al canal! El hijo de nuestro compañero, de Javier, de Javiercito. ¡De Javier! Se baila todo. Ayer se bailó todas las categorías. Hoy se está bailando como loco samba. ¡Santi, mete ahí a ver cómo bailás! Impresionante. ¿Vos sabés que hay muchos gurises, muchos gurises que están del otro lado también simulando? Hay un futuro parodista que está por allí. Brian Toto Gambera, que está medio enfermito, ¿eh? Brian Toto Gambera, que está por ahí también. Futuro parodista, lo queremos ver pronto por aquí. Así que, saludo para toda la gurizada que nos está viendo y obviamente el hijo de Javi ni hablar. Justamente estaba a punto de mandarle un beso enorme al Santi, que está con su papi, que está mirando y dice que no para de bailar. ¡Un beso enorme, Santi! Marce, Jessy Nelson, quiero pasar de los dos años de Santi a mandarle un beso gigante a Chichita, que es la mamá de Mariel y de Jorge Barbosa, que está celebrando por estos días sus 80 pirulos. La vimos ayer por aquí, cerquita de nuestro set, de un ruido a saludar y ahora está prendida la transmisión. Así que el beso enorme para ella, que está disfrutando de este desfile de Escuelas de Zamba. Ya le contamos a la gente, ya le recordamos que a partir del domingo nos veremos todas las noches, Marcelo. Por supuesto, no le contamos, pero buen momento para contarlo, por supuesto, que a partir del domingo no paramos más, hasta que termine el carnaval vamos a estar llevándoles todos, absolutamente todos los detalles del concurso oficial como desde hace tantos años, a través de la pantalla de BTV con una producción de Tenfield. A propósito del concurso oficial, mientras estábamos viendo imágenes de quien se viene, que es el Zamba, recordarles que la primera etapa será el lunes 25 de enero, que me lo preguntaban, lunes 25 de enero, con la redoblona Murga, la carpintera Luguelo, los vergoglios humoristas y queso magro Murga. ¿Y sabés por qué, pelado? Porque el carnaval se vino con todo, se vino, ¿eh? Se vino con todo, como pronto con el préstamo regalón. Si solicitás los préstamos regalón, escuchá bien esto, la última cuota es de regalo. Y además, si sos o fuiste cliente pronto, te regalamos las últimas dos cuotas. No lo pienses más, que con el préstamo regalón de pronto, vos podés solicitarlo en cualquier sucursal de pronto. Informate en pronto.com.v o llamando al 17800. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Me deja contarle un pedacito de lo que viví en esta escuela de Zamba, que tuve la oportunidad de participar el año pasado. Usted sabe el sacrificio que hacen, obviamente, todas para poder estar acá, pero particularmente la responsable de esta escuela de Zamba, le cuento un pequeño aporte de lo que hace esta mujer por la escuela. Son aproximadamente, si no me equivoco, 130 integrantes, ¿verdad? Bueno, se ensaya en la puerta de la casa de ella. Patricia Suárez, ¿eh? Patricia Suárez, Pati, yo le digo Pati. Se ensaya en la puerta de la casa y ella termina la escuela y hace pizza para todos los integrantes, aunque usted no lo pueda creer. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a esa nota. Exacto, estamos con la escultural. A ver la cara, a ver la cara y que la presente Jessy López. ¿Quién me acompaña? Ah, bueno. Buenas noches para todos, muy feliz carnaval, una alegría estar acá en mi segundo año con Uruzamba, y bueno, feliz, feliz la vida. Contanos un poco... Preguntale de dónde sacó el traje. A eso íbamos justamente, me apunta tu hermana desde allá, desde el set. Que cuentes de dónde heredaste el atuendo. Bueno, le quiero agradecer a Jessy por este hermoso vestuario. ¡Qué lujo esta noche! ¡Ah! Un beso enorme para ella y para toda mi familia. Muy bien, yo soy totalmente nula en el tema, así que me voy a deleitar simplemente con tu baile y me voy a dedicar a hacer palmas de acá del costa. ¡Vámonos! Un gusto bailar para todos ustedes. Muy bien. ¡Y carnaval! Muy bien, con el deseo entonces de Jimena... ¡Mirá quién está acá! ¡Pará! ¡Mirá, Jessy, papá! ¡Ay no, papá! ¡Estás en todo! ¡Qué horrible! Dice Jessy, papá, estás en todo. ¡Qué horrible, dice! No, estamos divirtiéndonos. ¡Feliz carnaval para todos! Muy bien. ¡Bien, pelusa! De eso se trata pasión de carnaval también, de llevar las sensaciones todas, ¿eh? Y más que nada cuando está bien pegadita a la familia y forma parte también de este desfile de escuelas de Zamba. A propósito de Uruzamba, mencionarles que la batería de Uruzamba se autodenomina la atronadora. Su mestre sale es Álvaro Rocha y hablamos hoy de su directora Patricia Rey, lo que hace para esa cosa. Patricia Suárez. Patricia Suárez, todo lo que hace ella, ¿no? ¿Y sabés de dónde salen? Comenzaron sus ensayos en el Piedra Alta, ¿eh? Allí en Rivera y Bustamante, un abrazo enorme para Paola Quiovino, de allí del Piedra, con espectáculos todo el año allí, espectáculos de música popular, de candombe, de murga, un lugar espectacular. Se ha vuelto un lugar tradicional también el Piedra Alta, ¿no? Un lugar de referencia. Para las noches incluso de invierno. Ahora Uruzamba, ya desde hace 13 años, están en el Prado. Se nos puede ver en el Prado, en Montevideo, también los domingos, fundamentalmente, ensayando. Muy pintoresco, maravilloso, impresionante el vestuario que trae Uruzamba, ¿no? Cada ala. ¿Y usted vio la primera ala? El primero de los carros. Sí. Ellos vienen a ser como los que vienen abriendo, ¿verdad? Son como una especie de molinos y de adentro... Porque son los molinos de Don Quijote. Ahí está. De adentro salen como unos monstruos. Uno de esos monstruos es mi amigo de la infancia, Marcelo Beiró. ¿Qué le parece un monstruo? Un monstruo. Allí en imágenes, Mestre Sala y portabandera de Uruzamba, la escuela de Sallado. Obviamente mencionarles a ustedes que todos los datos que nosotros vertimos aquí, que toda la información que tenemos es, obviamente, provista por los referentes de cada una de las escuelas de Samba. Así que, bueno, gentilmente agradecemos todo el material que nos hacen llegar. Generalmente, todo lo que nos hacen llegar se los transmitimos a ustedes. Por supuesto, en el... Miren lo que son esas fantasías, ¿no? Esos trajes. Que trae en este caso la gente de Uruzama. Un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? La estupenda producción que tiene cada una de las escuelas. Porque realmente, absolutamente decíamos hoy, hoy es el día soñado para ellos. Hoy es el día que participan en su concurso. Absolutamente trabajan todo el año con mucho esfuerzo, sacrificio, apoyo del vecindario, de ellos mismos, para disfrutar de esta noche absolutamente soñada. Con un clima espectacular aquí en la avenida 18 de Julio, con miles de personas colmando las aceras y nos estamos imaginando a todos los uruguayos desperdicados por el mundo. ¡Qué imagen es Marcelo! ¡Qué linda, ataviada que viene esta escuela! Allí veíamos todos motivos españoles en general, ¿verdad? Lo que estamos viendo en este desfile. Allí teníamos, bueno, en primer plano a uno de sus destaques. Pero ahora lo van a ver cuando veamos a la batería, cómo viene vestida la batería. Pero también veíamos en la bailadora flamenca, con el cantador también en uno de sus campos. Otro integrante acaba de aparecer, de la categoría negro sin volo. Varios estamos viendo. Sí, señor. Y le cuento que el vestuario de esta... Mirá los toreros, mirá los toreros de la batería. Divinos. El vestuario de esta escuela lo ha realizado la señorita Natalia, quien es mi abastecedora de materiales para carnaval. Miren ustedes, la que ayer decían, miren, 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 miren. Qué linda escena. Y bailadores, bailadores flamencos. Con las castañuelas, ¿no? Cuántas castañuelas y cuántos paisanes que hay en esta cola. Usted sabe el traje que me haría yo si le agarro un borro solo de eso. Ni se lo imagina. Pero con tan pocas plumas se van a tapar ustedes. No, pero miren el gorro aquel que viene allá atrás. Es impresionante. Ah, alguno, no, alguno. Un gorro sin cualidad. Ay, es insuficiente. Recordemos que la temática que trae Brusamba este año tiene que ver precisamente con un homenaje a España. Un homenaje a España. Por eso los bailadores, por eso los toreros. Así por ahí veíamos también... Por eso los peinetones. Exacto. Veíamos por así también ahora... Se fue de imagen a Paula Rodríguez con un traje rojo que realmente fue varias veces reina de batería. Allí andaba Paula Rodríguez. El agradecimiento a muchos amigos como Eduardo Silva y varios que también nos brindan a través de las redes sociales de las distintas escuelas de samba. Una producción excelente. La gente de Sallago la hemos visto ensayar varias veces por allí frente al Miguelete precisamente por la avenida Millán pasando Castro. Lo hemos visto varias veces por allí también ensayar con mucho corazón y con mucha pasión. Uno samba en pantallas. Se nos viene. Se nos viene Uruzamba. Se nos viene la batería. Se nos vienen los puyadores. Se nos viene el samba. Ahí vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Recordemos que el destaque es Julio Oliveira, uno de los modistas más afamados de la escuela de Zamba. Gracias. 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 ¿Sabe que los toros no ven colores igual, no? Bueno, pero es como un mito ya vio que lo rojo atrae al toro. ¿A usted le gusta el color rojo? Me gusta contra la envidia. No me diga. Al toro le tengo un poco de miedo. Pero igual le hago frente. Los ojos rojos. Los ojos rojos tiene ese toro. Un poco espectacular. Ahí está. Ahí está. imperatriz. No me diga. No me diga. No me diga. Gracias por ver el video.